Memorias, no break, un no break para una computadora, suma la cantidad de 1.604 pesos. Todo esto suma alrededor de 30.000 pesos, que con mucho cariño se los damos. La verdad, bailar por ayudar fue un evento que sí nos hizo sufrir mucho porque nos teníamos que cumplir, fuera gente o no fuera gente, había que pagarle a la discoteca una cantidad mínima y se logró pagar y que quedara este remanente, que no es mucho para lo que consideramos que pudiera ser. Creo que Acapulco es una ciudad que baila, no sabemos si afectó el aspecto de la violencia, que también mucha gente no fue, las escuelas de baile, su poder de convocatoria no fue lo que esperábamos, esperábamos más. Regalamos prácticamente todas las barras libres de los 107 bailarines que estuvieron ahí, 107 bailarines, los que fueron, fueron 15 escuelas de baile donde pagamos, nos lo cobraron. La discoteca realmente ayudó poco, sí nos dio un precio algo accesible, pero no quiso apoyar en el aspecto de, hasta de los niños nos querían cobrar, cuando realmente los niños qué consumo iban a tener, estuvieron un ratito. Pero logramos por lo menos juntar estos 30 mil pesos que con mucho cariño se los damos. Así es que vamos a hacer la entrega, Marcelino, ¿tenemos algo más? Vamos a hacer la entrega de estos bienes para que cuando mencionemos vaya pasando cada una de las casas hogares. Pero no sé si primero, vamos a entregarlo y ya después vamos a tener aquí un pequeño convivio, vamos a tener aquí unos, tenemos ahí unos sándwiches para todos y nuestro payasito Coco Liso, que también siempre ha apoyado a nosotros, va a estar con ustedes. Quiero también agradecer el apoyo de todo el equipo de la Fundación Guerrero Solidario, el equipo operativo, que de verdad se trabaja mucho para que ustedes puedan ver esto que ahorita se ve en este momento. Todos los eventos, se requiere una serie de trabajo y de actividades y quiero mencionarlos para que les den un fuerte aplauso. Aquí está el licenciado profesor Marcelino de la Rosa. Aquí al joven Toño Meléndez, mejor conocido como Coco Liso. La licenciada Dulce Valencia, también que siempre está aquí con nosotros en todo lo administrativo. La licenciada Olimpia, que está ahí con nosotros también. De todos ellos, todo por ustedes. Y pues la idea es de que sigamos trabajando por ustedes, el apoyo que a veces les pedimos, que nos relacionen con gente que pueda apoyar. Este sábado, 14 de enero, a las 7 de la mañana, tenemos nadar por ayudar. 7 de la mañana es para el registro de los que van a nadar, pero a las 8 es la salida de los nadadores. Y por esa razón he convocado a famosos, a políticos, a empresarios muy importantes, a artistas, a Jesús Carranza, por ejemplo, a Héctor Correa, a conductores de medios de comunicación, a que participen en nadar por ayudar. Nadar por ayudar. Ahí vamos a tener a nuestra figura más importante de la natación, aquí nuestra querida Maru Wals. Ella siempre ha participado, ella es una famosa, más conocida como la sirena capulqueña. Créanme que nos deja, pero hasta atrás, ¿eh? Nadando. Estos famosos, licenciado, para que usted convoque a algunos otros compañeros y le diga a usted al doctor Flores que estén presentes. Licenciada Etel, aquí nuestro querido amigo, un gran nadador, que el día de, que el sábado lo queremos ver. Nada más, sí les he pedido que usen ropa no muy cortita, por favor, porque si no vamos a tener problemas, pues nos van a acusar de promiscuos. O sea, no es cierto, pueden ir como ustedes gusten. Aquí está nuestro amigo Reginaldo del programa Yo Te Necesito, él ya dijo sí, a que van a nadar ese día. Tenemos también confirmados a Marco Aguileta, tenemos confirmados a la secretaria de la Juventud, la licenciada Gisela Ortega, al director del deporte, Gonzalo Calo, pero creo que me dijo que no sabía nadar, pero le dijimos, bueno, que sea unos dos metros que nade, ¿verdad?, que meta los pies y nade. Así es que todos a nadar por ayudar, queridas casas, que vayan los niños. El año pasado ya ve que se divirtieron, ahí nadaron un ratito, se hizo también una salida para los niños y fue muy bonito verlos ahí participar. Es una playa muy bonita, es la playa Las Hamacas, que precisamente la ruta es playa Las Hamacas a la piedra del elefante. Ahí tenemos al fondo a un amigo historiador, el señor Zúñiga, por ejemplo, él conoce muy bien la historia de esa piedra del elefante. ¿Han oído hablar de esa piedra del elefante? ¿Quién ha oído hablar de esa piedra del elefante? No la conocen, ¿verdad? Mucha gente acapulqueña no la conoce y es un símbolo de nuestra bahía. De verdad, pues nosotros estamos promoviendo esa ruta. Playa Las Hamacas a la piedra del elefante. Es un recorrido que solo, pues un poquito lejito, son dos kilómetros de ida y dos de vuelta. Estos son para los nadadores profesionales o que están en los clubs de natación. Pero para los novatos como nosotros, nos vamos a nadar cuando mucho, unos 50 o 100 metros y nos regresamos. Y los que no sepan nadar, pues van a nadar unos 10 metros. Es que niños, si van a ir a la playa, ¿verdad? El sábado es, sábado 8 de la mañana, sábado 14, este sábado. Así es que le dicen a sus tías, a sus mamis que las cuidan, que las lleven, tienen que ir. Va a ser un bonito convivio. Estuvo muy bonito el año pasado y este año tiene que ser mejor. Pues para no hablar más, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es muy cierto, ¿no? Y la Fundación Guerrero Solidario habla caminando. Hablamos caminando, hablamos con estos hechos, con transparencia. Por eso a nuestros queridos benefactores, quiero que lo vean. Todo esto lo vamos a publicar en un periódico y en una de las revistas, en las revistas como Presencia, que es a nuestro amigo Blanco, para que sepa la gente que hay transparencia y que nosotros lo que hacemos lo demostramos con hechos y honestidad. Así que no se vayan, vamos a mencionarlos, cada caso hogar y vamos a hacer la entrega. Así es, vamos a invitar aquí a las personalidades que el día de hoy nos acompañaron, nos están acompañando, para hacer entrega oficial ya y con esa transparencia que ya mencionó nuestro presidente de la Fundación Guerrero Solidario, el senador Zambrano. Vamos a inicio con Casa Gaby. Adelante, el representante de Casa Gaby, por favor. Pasa Gaby, viene ya la presentación, ya viene para hacer entrega de estos beneficios. Es un debulzador, un teléfono de escritorio y dos ventiladores. Dos ventiladores. Así es, Casa Gaby, nuestro buen amigo, me gusta el Omar Carrillo. Gracias. ¿Quién te doy la foto, Marcos? Marcos. Para que le tome la foto aquí a nuestro amigo Raúl. Vente. A ver, la salicidora limpia, le voy a tomar la fotografía. A ver, con los invitados especiales. Temis, por favor. Exacto. Fundación Guerrero Solidario entrega esto de una forma transparente y honesta. Todo lo que promete lo cumple. Por eso Fundación Guerrero Solidario en estos dos años está caminando con éxito. Con el éxito que se merecen sus fundadores, su presidente. Continuamos con Centro de Integración Juvenil. Por ahí está ya la licenciada del tel. Aquí está. Aquí está. Vino solita a ver. Apoyo. Necesito un apoyo. Eso. Bien, para llevarse los objetos que se les va a entregar. Es una desbrozadora. Cinco palas. Dos tijeras chicas. Dos tijeras grandes. Machetes. Rastrillos y guantes de carnaza. A ver, volteando así. Eso. El senador Rosendo. Podría ser esta amiga entrega también, por supuesto. Como testigo, nuestros invitados especiales. El senador París. Poquita Medina. José Temes. Doctor. Bien. Un aplauso. Bien, felicidades. Bien, felicidades. Nueva Esperanza. La siguiente casa. Nueva Esperanza. Rosario Santos Santos. Va a recibir diez sillas. Dos mesas rectangulares. Tenemos ahí las dos, diez sillas, preciosas sillas que obtuvimos la Fundación Guerrero Solidario. A través de nuestro presidente, señor Zambrano. Estas bonitas sillas. Que realmente es calidad, ¿eh? Estamos, la Fundación Guerrero Solidario, estamos entregando calidad, ¿eh? Para que sean estos, estos objetos que se están entregando, estas mercancías que se están entregando son de calidad. Para que tengan esta durabilidad que se requiere. Sí, estamos dando calidad a la Fundación Guerrero Solidario. Felicidades. Felicidades. Bien. Bien, excelente. Ya sus diez sillas y sus dos mesas. Marz, Casa Marz. Casa Marz. Es una jovita Godínez, Alonso. Es un buen pedido que tenemos aquí. Dos paquetes de cejabones de baño. Dos paquetes también de dos botellas de, imagino, de crema. También dos de crema. Paquetes de desodorante. Otros cinco paquetes de desodorante. De pasta dental. Lo que tenemos aquí anotado. A ver, licenciada Dulce. A ver si es otra cosa más. Ya está así. Entrega todo esto. Sus integrantes. Gracias. De Casa Marz. De Ana Jovita Godínez Alonso. Está aquí con nosotros. Acompañándonos. Gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Siguiente Casa Hogar. Todo esto, como ya lo mencionó el licenciado Zambrano, fue producto de las utilidades que se obtuvieron en el evento de Bailar por Ayudar, que el día 25 de noviembre del año pasado se llevó a cabo aquí en el puerto de Acapulco. A continuación tenemos Casa Hogar Niño Acapulco. Con nuestro amigo el capitán Alejandro Valenzuela. Aquí tenemos champú, calcetas, boxers, en fin, tenemos calcetas, una variedad de calcetas, paquetes de calcetas, champús. En fin, licenciada Valencia, con la ayuda de nuestro buen amigo Toño, nos hacen la entrega de estos paquetes, que aquí vienen toda la cantidad de productos que nos pidieron, las calcetas, las cremas, los champús. Realmente, puros productos de calidad, 100% calidad, 100%, que la Fundación Guerrero Solidario hace entrega a cada uno de ustedes. Por supuesto, a cada uno de ustedes. Bien, gracias Hogar. Niño de Acapulco, gracias capitán Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Los invitamos a los niños a que vayan a nadar el sábado, pequeños, pequeñitas, jovencitas, niñas. Los esperamos el sábado, sábado 14. Siguiente casa hogar, Jesús de Nazaret, Emilia Palma, por favor. Tenemos aquí despensas, tenemos una caja de jabón en barra, tenemos 10 kilos de jabón en polvo, aceite, bultos de arroz, frijoles, azúcar. Tenemos todo esto para ellos. Muy bien, bravo. Bien, la señora Emilia Palma, la casa Jesús de Nazaret, del crucero de Cayaco. También estamos, como ya lo mencionó el licenciado Zambrano, se está trabajando en la adquisición de esta cocina industrial. Se está trabajando muy fuertemente para que se pueda obtener esta cocina industrial. Bien, está la caja de aceite, esta bolsa de jabón en polvo, el arroz, frijoles, azúcar. Bien, todos estos productos, 100% calidad. Bien, sabemos que la Fundación Gente con Arte también está muy, muy pegadito con la Casa Jesús de Nazaret, en coordinación con la Fundación Guerrero Solidario. ¿Verdad, Víctor? Tenemos ese apoyo. Lupita, bendita, tenemos ese apoyo a la Casa Jesús de Nazaret. La siguiente casa, San Juan Eudes, San Juan Eudes, son dos roperos, si se pueden pasar de este lado, por favor, los integrantes, los invitados especiales. Son dos roperos. Uno está aquí, aquí en la parte alta, el Profesorio Cultural Acapulco, y el otro lo tenemos aquí abajo, en la entrada del otro ropero. Aquí todos los roperos, todo es transparente, honesto. Aquí se entrega lo que se promete. Aquí realmente aquí no hay nada de cosas que no se entreguen. Aquí todos se entregan. Todas las necesidades que nos hacen llegar a través de las cartas, de las peticiones, de las casas hogares, se entregan. Así es, es una fundación, una fundación 100% con fines altruistas, apolítica, por supuesto, generalmente busca siempre el beneficio de las casas hogares, de las sociedades más vulnerables. Siguiente casa, casa Hogar Amán, por favor. Amán. Casa Hogar Amán. Gracias, Cristina. Cristina, van a conversar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, la entrega. Como ya lo comentó el licenciado, son artículos de oficina, artículos de papelería, que realmente son de mucha utilidad, como son pólizas, son vales, son hojas, un recopilador, una memoria. Pero ahí está una memoria, ¿verdad, licenciada Valencia? Licenciada Valencia, la memoria ahí viene, ¿verdad? Ahí está, es una memoria. A ver, la memoria, licenciada, porque viene volteando. Licenciada, la memoria, porque es muy delicada también, para que se la entregue aquí a la señora Cristina. Exacto. Ahí está, la foto de la guarda. ¿Bien? ¿Bien? ¡Bravo! Bueno, esto fue la entrega oficial de los recursos recabados por el directo de Bailar por Ayudar, la Fundación Guerrero Solidario, por supuesto, cumpliendo al 100% con transparencia y honestidad, y todo para el beneficio de las casas hogares en el municipio de Acapulco. Palabras finales de nuestro presidente de la Fundación, licenciado, para que nos inviten, a ver, para que nos inviten a ver un exquisito logs que tenemos para ustedes, ¿eh? Y aparte, unos regalitos de nuestro buen amigo, este, licenciado Meléndez. Bien, pues, de verdad, esto es lo más hermoso de poder dar, pues, ver esas caritas sonrientes de los niños, niños que algunos de ellos han tenido algunos problemas de salud. Así es que yo, este, quiero decirles a todos que si pueden ayudar, se acerquen a nosotros, porque sí pueden. Acuérdense que ayudar no es que se tenga que tener, sino es querer. Y se les invita el 14 de enero a nadar por ayudar y en febrero, lo acaba de decir nuestro amigo artista Jesús Carranza, aquí está también Héctor Correa, tenemos la fecha del 16 de febrero al 16 de marzo, una exposición de arte, una exposición de esculturas, de pinturas, y aprovecho esta tarde para agradecerle también a nuestros amigos artistas. Ellos dieron unos talleres de pintura en varias casas hogares, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿De aquí qué casas son las que recibieron los talleres? Niño de Acapulco, Casa Hogar March, Gaby recibió el taller, San Juan Eudes. Entonces, bueno, todos ellos, los artistas, de manera altruista, no cobraron nada, la fundación nada más les aportó los materiales. Y en esa misma exposición, quiero que sepan, van a estar las pinturas de ustedes. Así es que no pueden faltar, vamos, se van a hacer prácticamente dos exposiciones, la de los artistas plásticos, de verenses, y la de nuestros niños. Así es que estamos preparando para que vean las obras de todos los niños. Ya entregaron, por cierto, las pinturas, ¿ustedes? ¿Alguna de las casas de ustedes no ha entregado las pinturas de los talleres? Ya entregó, Marge entregó, Niño de Acapulco ya entregó, San Juan Eudes ya entregó, porque vamos a preparar bien la exposición y queremos que sea una exposición única, de verdad, donde ahí el arte es en una galería, ahí vamos a estar todos en un evento muy bonito, y pues deseando que se compren y se vendan todas las pinturas. Ya están apuntados varios para comprar obras, dentro de ellos está el doctor Flores, el licenciado Rosendo, está aquí también nuestro amigo Reyes París, ellos ya están comprometidos a comprar una obra, gente con arte nos puede conectar con algunas personas que compren pinturas, hay artistas muy jóvenes como Héctor, hasta artistas muy viejitos que tienen mucho arte, pero los jóvenes son los que están como que logrando. Jesús Carranza, por ejemplo, es uno de los artistas jóvenes, pero de verdad son alrededor de 12 artistas guerrerenses presentando sus obras. Así es que creo que esto que ven ustedes es lo más hermoso de ver que los beneficios se entregan y que las caras felices de nuestros niños están siempre en el corazón de todos nosotros. Gracias, pues vamos a dejar aquí al niño Cocolizo, ¿dónde está el niño Cocolizo? Para que él, en lo que comen su rico lunch, él les va a hacer algunos pequeños concursos y alegría para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, también quiero hacer mención, antes de que se retiren, porque todavía no nos vamos a ir, quiero decirles a ustedes que están en un gran proyecto, todavía no afinamos bien los detalles ni en qué mes, de una vez le digo delante de todos al licenciado César Zambrano, que mañana vamos a definir otro evento referente a la Fundación Guerrero Solidario para que ustedes tengan cosas más bonitas también. Todos los payasos del puerto de Acapulco próximamente vamos a tener... ¡Gracias!